Hola, hola mis amores, bienvenidos, bienvenidos sean todos al canal de la abuelita Nalle, que con mucho placer, con mucho cariño los recibe en su casita, deseándoles, deseándoles que tengan todos ustedes un bonito y bendecido día, pues mis amores ven tantas plantitas con tantos colores en sus flores, de todos, de todos los colores, pues es que hoy el tema que vamos a tratar es sobre eso. Vamos a ver el significado de las flores por su color. Pero antes de proseguir con el tema, a la abuelita le encantaría que esos corazones bondadosos le regalen una manito arriba para seguir creciendo en el logaritmo de YouTube. Y si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, me encantaría tenerte en mi casita. Si le das un clic a la campanita, cuando la abuelita suba los videos a su canal, YouTube te avisará de todo el contenido. Pues, de antemano muchas, pero muchas gracias. Las flores blancas significan paz, inocencia, pureza, estabilidad, calma, armonía, elegancia, renacimiento, renovación, limpieza y buenas energías. Por este significado, los niños en sus bautizos se visten de blanco, al igual que las novias. Y es por ello que el bouquet o ramo de novia es blanco porque significa amor puro. En un funeral, las flores blancas significan respeto por quien ha fallecido y de paz por sus retos mortales. El color de las flores en rojo está muy asociado al amor, al romanticismo, la pasión, la belleza, el respeto ideal por la pareja que tenemos. Son las flores perfectas, ideales para regalar en aniversarios, en bodas, días de los enamorados, aniversarios de los enamorados, aniversarios de los enamorados, aniversarios de compromiso. Resumiendo, mis amores, las flores rojas son el color del amor. Pues las flores rosadas son las flores de la ternura, el aprecio, la confianza, significan agradecimiento, bondad, simpatía, gratitud, amor, alegría, positivismo, belleza de una persona. Significan también ausencia de la maldad, aprecio, cordialidad y actitud positiva. Las flores azules representan alegría, armonía, perfectas para crear ambientes de paz. Ellas son muy enigmáticas y misteriosas, con connotación sentimental. Significan tranquilidad, profundidad y pureza. Regalarlas a alguien significa que confías, pero mucho, mucho en esa persona. Y además, cuando las regalas a alguien también estás transmitiéndole apoyo a esa persona en algo que está emprendiendo o en algo que está pasando sentimentalmente en esos momentos. Las flores amarillas significan y son símbolos de la amistad e inocencia. Pero para personas supersticiosas, el color amarillo tiene aspectos negativos. Para esas personas significan desprecio. Pero este color, por lo contrario, se relaciona mucho con el sol. Y por ese parecido con el sol, ilumina cada espacio donde se pone. Se regalan a personas por las que tienes un interés sentimental. Significan amor o una vida juntos. Si un hombre regala flores amarillas a una mujer, significa que será un amor para siempre, para toda la vida. Pues las flores moradas, ese color tan precioso, significa nada menos que sensibilidad. Respeto y admiración por aquellas personas por las que sentimos, pero mucho, mucho respeto. También por las que sentimos gran gratitud. Orgullo por el éxito que ha alcanzado esa persona, por sus grandes logros y emprendimientos en la vida. Las flores naranjas, ese color de ellas, dejan fluir sentimientos de mucha fuerza. De mucha energía y determinación, de alegría y de triunfo, de energía positiva y de mucha, pero mucha vitalidad. El color naranja en las flores son las flores ideales para regalar en los funerales. Cuando regalamos flores naranjas a las personas que han tenido una pérdida. Con ellos le estamos deseando, inspirando, que tengan una pronta recuperación de esa desesperación que están sintiendo en esos momentos por haber perdido un familiar o una amistad muy querida. Sin dudas, sin dudas, sin dudas, las flores son de esos regalos más hermosos que nos ha hecho el Creador. Miren sus colores, sus olores, sus formas. Pues, yo espero, mis amores, que a ustedes les haya gustado el video de hoy. Que les haya gustado conocer qué significa cada color en las flores. Y si es así, a la abuelita le encantaría que valoraran regalarle una manito arriba. Y si no se han suscrito todavía, también, les pido, consideren, regalarle su suscripción a todos esos corazones bondadosos y generosos. Pues, si le dan un clic a la campanita, YouTube, les notificará cada vez que la abuelita suba un video a su canal. Pues, no me queda más, mis amores, para ustedes estamos, y sin ustedes nada somos como canal. Que darle las gracias, darle las gracias por ver y comentar mis videos. Y regalarme todas esas frases, palabras, comentarios hermosos que ustedes me regalan. Que Dios me los bendiga, mis amores.